En reunión entre las autoridades y dirigentes de construcción civil desarrollado en la Dirección Regional de Trabajo, donde participaron gran parte de las bases organizadas de la provincia de Huaraz, se informó sobre los acuerdos con los empresarios o consorcios que llevan adelante obras en la provincia, respecto a las oportunidades laborales para con los trabajadores del andamio. Información proporcionada por Carlos Maguiña, dirigente de la Cruz. Para que los demás dirigentes, de acuerdo a ley, de acuerdo a la propuesta que el Estado puedan ir y exigir un poste de trabajo, como se indica esto. En ese caso de la Olazama, entonces, si han llegado a un acuerdo, ¿ustedes están conformes con este 20% o hay algún tipo de negociación que se vaya a dar? No, nosotros ya firmamos un acta porque más no se puede hacer, ya querer obligar algo más sería ya algo que no se puede hacer. Y en el caso, por favor, de la SCA Guadalpampa, ¿cuál es el acuerdo que tiene? En la SCA Guadalpampa tenemos el convenio, el acta de entendimiento de un 50%, un 50%, un 50% para los sindicatos que nos hemos presentado y un 50% para la empresa. ¿En este caso de SCA Guadalpampa está también el sector Chayua? Sí, en los tres proyectos que les he comentado, está el otro sector. Ahora, usted nos señalaba que el día 8 de marzo se han unido y ya han firmado la acta de paz, de acuerdo, entre ustedes. ¿El sector Chayua ha sido parte de esta firma, de este convenio? Sí, o sea, nosotros antes del día 8, el día 8 era para comunicar a todas las autoridades, estábamos llevando una reunión de pacificación y una reunión para un acto de prevención, de organizarnos y ver qué sindicatos están activos y cuáles son los padrones de estos sindicatos, porque se venían ya las obras como Santa Rosa, Guadalpampa, la que era la más poseada, pero a los cuales, bueno, nosotros ya habíamos tenido una previa reunión en la oficina, que nosotros tenemos acá en Giro, en la red de la ley 2730 de nuestro domicilio fiscal, segundo oficio, en la cual se ha personado el compañero Villacaque, con su junta directiva, y nos sentamos a dialogar y ver por nuestro tema de la pacificación entre su frente sindical y el nuestro, porque los demás compañeros no tienen frentes sindicales, están de forma independientes. Y justamente sobre eso iba la consulta, nos había mencionado que ustedes están notando un divisionismo, que hay algunos sindicatos que se están un poco por su lado, cada uno está trabajando, ¿cuál podría ser el mecanismo un poco para unificarnos, para lograr que todos estén en esta acta de paz, que quisiéramos nosotros suscribir, pero que sea de conocimiento y que todos también puedan ser parte de este acuerdo? ¿Cuál podría ser el mecanismo? Doctora, la federación siempre está llamada a la unidad a todos los sindicatos, a todos, porque desde que se ha formado este sindicato ha recibido a todos. Y es cierto que en el camino hay sindicatos que se han vuelto a salir, han querido formar su propia saludación, pero la federación siempre ha llamado a la unidad a todos los sindicatos. Es por ello que nosotros tenemos un entendimiento de paz laboral con los compañeros de Chayde. Por el tema de, por eso vuelvo a recalcar, por el tema de lo que es obras, construcción civil, después de Jorge Masare no ha habido ningún conflicto hasta la fecha, problemas externos, por problemas personales, qué sé yo, pero que no se meta a lo que es construcción civil, porque construcción civil viene trabajando, previo en coordenaciones entre los dirigentes, la cual manejaba una persona y no el otro frente sindical. En cuanto a las conclusiones, el director regional de Trabajo dijo que en acta queda el acuerdo de no fomentar actos violentistas, en caso contrario se interpondrán sanciones a los responsables, además de señalar que en los convenios o pactos con los constructores participarán, como veedores, las autoridades regionales. De acuerdo, la convocatoria ha sido a los dirigentes de los organismos sindicales de aquí de la zona de sierra, de Ancash. Ellos van a suscribir un acta de no agresión, un compromiso de paz social para que no haya agresión en las obras de construcción civil. Hemos escuchado también los reclamos que han hecho por los incertimientos de las normas laborales, contamos con la presencia de las diversas autoridades, entre ellas una fil, y vamos a realizar inspecciones de manera conjunta con las autoridades con la penalidad. En caso de incumplimiento, pues cada autoridad ya tomará las decisiones que le compete a cada una de ellas. Pero en este caso, ¿se ha dejado esta posibilidad de proceder con la norma que anteriormente existía? Bueno, así, efectivamente, el decreto legislativo 1187 que previene y sanciona los actos de violencia establecía como una facultad de la autoridad de trabajo de la suspensión del registro sindical. Entonces, esta facultad que tenía la autoridad de trabajo ha tenido una vigencia de dos años. Nosotros, como dirección de trabajo, estamos haciendo las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para que se retome esta facultad y se pueda suspender los registros sindicales en caso de que sus dirigentes incurran en actos de violencia. ¿Por qué los pactos o convenios que hagan las empresas han indicado la necesidad de la presencia de cada uno de ustedes? Sí, precisamente ese es uno de los acuerdos que estamos adoptando, que como autoridades vamos a concurrir a las obras con la finalidad, pues, de realizar esa fiscalización. Otro de los acuerdos también es que nosotros vamos a convocar a las empresas con la finalidad, pues, de también hacerles de conocimiento la existencia de esta mesa y sobre todo que ellos cumplan con sus obligaciones laborales. Quiero aprovechar su medio con la finalidad de invocar a las autoridades sediles, a las municipalidades, a los alcaldes, a que cumplan con la ley. La ley establece que las municipalidades deben informar respecto de las autorizaciones de las obras que se ejecutan en su jurisdicción. El Decreto Legislativo 1187 establece esa obligación y que no lo vienen cumpliendo. Nosotros, de manera reiterada, los estamos invocando a su cumplimiento pero no lo vienen haciendo. Ya vamos a tomar también otras acciones.